Buenas noches a todos, ahí sigue entrando gente, pero bueno, vamos a seguir con la presentación. Buenas noches a todos, a todos los que nos acompañan siempre, y bienvenidos a aquellos que por primera vez se acercan a una actividad del llamamiento argentino judío. Brevemente, muy brevemente les voy a contar que el llamamiento argentino judío es una organización política de la comunidad judía argentina, que representa a un sector progresista de la comunidad, y hoy justamente estaba viendo que nosotros siempre decimos, bueno, hace cinco años, bueno, ya hace seis años que fue nuestro acto inaugural ahí en Poetras, creo que el 22 de abril, ya pasaron seis años. Y quería hacer una... expresarles algo que justamente cuando hoy vi lo de Poetras, y me acordé las circunstancias en las que el llamamiento argentino judío se creó o se catalizó, se aceleró su creación, y fue, si ustedes recuerdan, con el tema de las denuncias de Nisman, con el tema del memorándum, del famoso tema del memorándum, con las acusaciones de Nisman, y fue en aquel momento que el llamamiento le dijo a la DAIA que no hable en nuestro nombre, porque nosotros teníamos una voz propia para decir lo nuestro. Y esto con lo que voy a nombrar es solamente el fallo que tuvimos en el día de ayer de una Corte Suprema que también no habla en nuestro nombre. Habla en nombre propio y de los intereses de muy poco. Así que, bueno, dicho esto, los invito a participar de las actividades del llamamiento. Al final de la charla vamos a darle más detalles de las próximas actividades y de la manera en la que se pueden comunicar con nosotros. Así que, bueno, hoy tenemos el honor, recién nos estábamos recordando, que, bueno, yo Eugenia la conozco ya de hace tiempo, nos conocemos de hace mucho tiempo, de TAFTA. Y así que, bueno, vamos a tener una muy, muy linda y muy especial noche. Así que, bienvenidos de vuelta a todos ustedes. Es muy lindo estar juntos acá en este momento tan difícil. Aunque estemos a la distancia, se siente el calor y las ganas de compartir. Así que, bueno, Marcelo Barón, te dejo con la presentación. Bueno, Eugenia es artista, o sea, especialmente dibujante. Tiene una trayectoria importante dentro de lo que es la expresión de la Shoah, especialmente. Ella es segunda generación de descendientes de la Shoah. Su obra es testimonial y recupera el lenguaje de la acción del arte para reconstituir la identidad. Aborda lo irrepresentable, lo inimaginable, el silencio instalado por el horror en su familia atravesada por el genocidio nazi. Trabaja desde el arte de la memoria de las catástrofes. Entrecruza dos lugares de tiempos y memoria, Shoah y dictadura militar. Es creadora de espacios de reflexión interdisciplinarios como estrategia de aprendizaje y de transmisión. Eso básicamente, Eugenia nos va a contar con mucho más detalle todo lo que hizo. Pero básicamente, primero, en relación a que hace muy poquito se conmemoró el levantamiento del reto de Varsovia y toda la tragedia de la Shoah, y hay infinidad de formas de procesarlo. Y especialmente pensando en las familias que sobrevivieron y que emigraron de Europa después de la guerra, y que hubo toda forma de manifestación de todo tipo. Están aquellos que lo transmitieron en forma explícita, digamos, en un extremo, y en otro extremo quienes negaron todo y no quisieron contar nada de lo sucedido. Porque no había ni registro ni antecedente de qué se hace con ese peso que cada uno traía. Cuando Eugenia me contaba un poquito su historia, yo le contaba la de mi propia familia, que mi papá, por un lado, fue partizano, fue combatiente, y mis tías también negaron bastante todo esto. Entonces, dentro de las mismas familias se da una gama amplia de cómo cada uno pudo, porque pudo procesar toda la tragedia y qué hacía con eso con sus hijos. Bueno, la modalidad, como saben, después de que ella haga las presentaciones, ahora en unos minutos vamos a poner un videíto también, después todo lo que quieran comentar lo hacen por medio del chat. No vamos a hacer una participación directa, porque se complica mucho. Entonces, después de toda la presentación de ella, vamos a ir leyendo las preguntas o lo que quieran aportar. ¿Está? Bueno, Eugenia. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la presentación y gracias por brindarme este espacio para compartir con ustedes. Yo lo llamo un largo recorrido que defino en búsqueda, en rescate del lenguaje y en la construcción de mi identidad. Porque, como dijiste, Marcelo, mi familia guardó silencio, pero yo creo que además lo puedo definir... Considero, lo puedo definir... Yo quiero, ante todo, decir que esta memoria que comparto con ustedes la comparto en mi nombre, porque no es la... Digamos, en algún momento yo pensé que mi memoria era la memoria de mi familia, y hablaba de nuestra memoria. Pero después de un tiempo y de ir verificando que en realidad el impacto que causó el genocidio en mí tuvo particularidades, yo voy a hablar por mí. Porque los demás integrantes de la familia tuvieron otro registro. Entonces, aprendí a respetar el registro de los demás y las memorias que también traían y que completaban, de alguna manera, mi memoria. Pero en mi caso particular, quiero hacer un... A ver cómo voy a sintetizar. Yo fui, de alguna manera, el emergente de la familia, porque por ser la artista visual y la hermana mayor, y haber nacido dos años después de la Shoah, de la finalización de la Shoah, estando tan cerca, digamos, de mi nacimiento, de mis padres a la Argentina, de lo que voy a hablar muy brevemente, en una familia que tenía miedo, de hecho, nos enseñaron un rezo húngaro católico, había temor de que el nazismo llegara a la Argentina, y fuimos educadas en un colegio inglés. Primero fuimos a un colegio del Estado, y después nos sacaron de ahí y nos llevaron a un colegio inglés. En el colegio Northlands, donde había algunas personas, algunas chicas, que también tenían historias parecidas a la mía, como que eran de familias judías que se habían salvado de la Shoah, y que mandaron a sus hijos al colegio Northlands. De todas maneras, mi registro fue desde mis primeros años de mi niñez, cuando yo empecé con pesadillas de derrumbes y de trenes, que me pregunto de dónde los saqué, porque vivía en un edificio en el centro, y tenía seis años. Creo que lo que debe haber sucedido es que debo haber visto fotos o material que mis padres compartían en silencio, en voz baja, porque esos sueños, que me eran tan naturales de contar, hoy los observo con sorpresa, porque son imágenes que un niño de seis años en la ciudad de Buenos Aires es raro que los pueda tener. Yo soñaba con derrumbes, soñaba con pérdida de mis juguetes en los bosques, bosques, me acuerdo, no sé cómo los representaba, soñaba con vías de tren interminables, me acuerdo que tenía una pesadilla donde las vías del tren ocupaban todo el territorio, no se podía caminar, estaba lleno de vías de tren. Evidentemente son imágenes, yo asocio hoy con imágenes de la Shoah. Quiero también decir esto porque creo que es importante, por el miedo a la muerte que yo tenía de niña, y la gran tristeza en la que estaba, me sentía muy mal, a pesar de que mis padres habían logrado una muy buena inserción profesional en nuestro país, en Argentina, habiendo llegado relativamente hacía poco a la Argentina, salvándose también de la Shoah, a pesar de todo el confort y de todo el bienestar que nosotros recibimos, y la educación excelente que recibimos en ese colegio inglés, yo me sentía una persona bastante desdichada durante mucho tiempo de mi niñez, y mi adolescencia. Y mi tristeza no tenía una explicación, porque en la familia nosotros carecíamos de palabras en el lenguaje para darle entidad a la Shoah. La palabra Shoah no existía, la palabra holocausto no existía, y tampoco la palabra asesinato. Y en el único momento que nosotros podíamos contactar con algo que tuviese que ver con las marcas que nos hicieron la familia, era a través de unas fotos que estaban en la cómoda de mi madre y mi padre, y cuando preguntábamos qué había pasado con esas personas, nos respondían que habían muerto en un campo. Bueno, para mí, a esa edad, un campo era la llanura pampeana, no había otro campo para mí posible. Bueno, así se fue, digamos, en ese silencio, yo te diría que, por eso hablo de un universo del silencio, porque con la ausencia de palabras para dar entidad al genocidio, y las marcas que el genocidio concretamente dijo en la familia, yo sentí cuando era joven y niña en la familia, que estábamos en un territorio blindado. No podía encontrar los motivos, y por todas las manifestaciones de malestar y de tristeza que sentía, tuve un diagnóstico a los seis años de psicosis. Hicieron un diagnóstico, mis padres me llevaron a un psicoanalista, porque no podían entender por qué yo lloraba todo el día, y por qué tenía miedo a la muerte, y el diagnóstico que recibí, que me estigmatizó durante mucho tiempo de mi vida, fue el de psicosis. Ese diagnóstico inhabilitó, quizás, una pequeña endija por la que podíamos empezar a hablar en mi familia, quizás. Desacreditó mi percepción y mi voz, y yo quedé de alguna manera marginada con ese diagnóstico. Lo que me llama la atención, es que mis padres casi no hablaban bien el castellano, y terminada la guerra, y acercada a una niña de seis años, a un gabinete de profesionales, evidentemente tenían una escucha bastante parcial, hicieron una interpretación de mi malestar fuera del contexto de la postverra, y me hicieron un diagnóstico, de verdad, que fue, hasta podría decir, cómodo, en el sentido de que calmó a la familia, y mi voz quedó silenciada. Pero quedó silenciada por un tiempo, porque yo nunca pude renunciar a mis percepciones, ni a lo que me perturbaba la familia. Pero sí, con este quiebre que se armó, con este diagnóstico, me empecé a apartar de la familia, y empecé a buscar, apartarme de los valores de la familia, y a irme, digamos, a buscar, de alguna manera, encuentros, digamos, dentro de lo que sería un territorio marginal. Me empecé a apartarme de la familia, a buscar una salida, que no sabía ni siquiera cuál era, ni para dónde iba, y este video que ustedes van a ver ahora, que dura 10 minutos, y que aborda, para mí, mi salvoconducto, yo digo siempre que ha sido un salvoconducto, de un territorio blindado por el miedo y el silencio, fue a través del arte. Todo sucedió a partir de, bueno, de comenzar a hacer un tratamiento terapéutico valioso, donde empezaron a aparecer las palabras que faltaban en el vocabulario en nuestra familia, y ahí supe que lo teníamos, porque cuando uno no tiene las palabras, no sabe que no las tiene. Cuando yo empecé a encontrarme con las palabras que empezaban a ponerme, como dije en un momento, nombre a las cosas, todo empezó, empecé a andar ese nuevo camino en la construcción de mi identidad. Y lo que yo quiero mostrar es en video, y después les quiero comentar, algunos detalles con respecto a esta obra, y retomar el camino, porque recorrí un largo camino, que quiero compartir con ustedes, para encontrarme, finalmente, con la verdad histórica, con fragmentos de la verdad histórica. Entonces, si a ustedes les parece bien que podamos ver el video, después de ver el video, yo tengo un PowerPoint, donde voy a continuar hablando de detalles de esa obra, y de varias obras, por las que fueron mis coordenadas, sobre las que a través de la acción, pude reflexionar, y ir construyendo una nueva identidad. Entonces, si te parece, Marcelo, podemos empezar. Muy bien, muy bien. Ya. Gracias. 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 Estoy sorprendida de haber podido concretar este trabajo, que fue tan lento y tan inesperado, que comenzó con un nombre, que se instaló en mí, hace cuatro años, Arcanos. Arcanos, secretos, secreto antiguo. Arcanos se habían instalado en mí, mientras otras palabras, como rastros, huellas, secretos, iban surgiendo. Los conceptos se unen. Sentí haber sido tomada, y conducida despacio, para transmitir una historia, sin haberlo decidido. Así como sucedió con el nombre, sucedió con otras cosas. Mis máscaras nuevas, inéditas, mascarillas cubiertas con restos de suelo, señales implacables. Las fotos, a forma de alucinación, de mis abuelos, y tío materno, asesinados en el gueto de Budapest. Entiendo que estas máscaras, están ligadas a ellos, que ellos, mis familiares, completan el sentido de estas imágenes, y de los nombres, que buscaba para esta obra. Sentí que me metí en un territorio desconcertante, doloroso, conocido, desconocido. Comencé despacio, esta historia, la historia de un desentierro, como la llamé luego, que era el mío. Mi madre colaboró mucho, comenzando a hablar, a contar con mucho dolor, todo aquello que había sido guardado, en silencio, por la humillación, el dolor, el miedo. Me entregó las fotos, que yo había recordado. Durante horas, las observaba, mirándome en silencio. Y el nombre de este trabajo, fue entonces el secreto, porque representaba la forma, en que nos habían resguardado del dolor, silenciando la tragedia. Fui tomando información, reconstruí este secreto, y poco a poco decidí contarlo. Primero lo hice mío, lo compartí con mi familia, y mi hijo Julián, colaboró mucho, en el proceso del trabajo. El trabajo fue un ritual. El color apareció, como todo lo demás, casi sin saber por qué. Descubrí que este color, tenía que ver, con el desentierro, con un verdadero desentierro, de todos mis muertos, de toda mi vida, porque siempre lo supe sin saberlo. Las máscaras que habían anunciado este trabajo, se ligaban absolutamente con él. Partí de huellas de personas reales, para dar cuenta de quienes ya no estaban. La obra se fue poblando de seres, en un instante de su muerte, apurada, injusta. Las huellas humanas, se meten impunemente con nosotros. En cada huella, me encuentro con mis seres queridos, y me despido de ellos. Es un ritual de encuentro, desencuentro, desentierro, entierro. Los acaricio con el color, los amo, los despido cuando los cubro de tierra, y los adorno con flores secas. Y me despido amorosamente, y con tristeza. Y paradójicamente ellos, Eugenio, Ana, Yuri, Alberto, Eugenia, y Abraham, nacen en mí. El silencio como estrategia de subsistencia, fue una necesidad. Para mí, el silencio, pudo ser una sepultura. He podido romper mi propio pacto de silencio, ante el asesinato de Eugenio, Ana Schultz, en el gueto de Budapest. De Yuri Schultz, en un campo de muerte de Alemania, en el holocausto. de Alberto, Eugenia, a Bralla Beckeris, en un campo de muerte de Siberia. Esta obra es un grito silencioso, que apela a la memoria del recuerdo. Es mi propio desentierro, mi propio renacimiento. Es mi propio desentierro, y es mi propio desentierro, y es mi propio desentierro. Amén. 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 Bueno, Eugenia, querés continuar. Sí. Bueno, este video que duró 10 minutos fue compaginado con fragmentos de filmaciones, fotografías que se hicieron a lo largo de una obra que comenzó con una, en realidad en el ámbito terapéutico, con una pesadilla que tomé como boceto, que después quiero mostrárselas cuando comienzo con las, empiezo con el powerpoint, me parece. Voy a ir contando el camino que fui recorriendo y voy a acompañar lo que voy contando con imágenes para que sea más claro lo que voy a contar con imágenes. Ante todo lo que les quiero decir es que este video, que fue subtitulado en cuatro idiomas y que se presentó en distintos encuentros internacionales como modo de testimoniar, a partir del arte, la ausencia, digamos, el silencio, ese fue el recurso que yo encontré a través de este trabajo de comenzar a nombrar por primera vez, porque es la primera vez que nombro en voz alta a mis abuelos, a mis tíos, que digo la palabra yoa, holocausto en ese caso, porque en ese momento no estaba pensando por cuál palabra optar, tipo holocausto o yoa. Hoy hablo de la yoa, pero en ese momento la palabra holocausto para mí hasta era difícil de decir. El texto que aparece en el video estaba escrito en una letra grande que me acompañó el documentarista Rodolfo Nunciato, que ya falleció, y él me sostenía el texto que yo había escrito y lo leí por primera vez en este video. O sea que allí comienzo a encontrarme con las palabras que faltaban y comienzo a nombrar por primera vez en voz alta a mis familiares asesinados durante la yoa. Entonces comienza un camino hasta el día de hoy que lo voy a compartir con ustedes ahora a partir de un PowerPoint. Gracias. 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 Compartir pantalla. Ah, acá está. Esta imagen... ¿Me escuchan? Sí, te escucho mucho. Ah, perdón, porque yo no los veo, entonces... No sé si me están viendo ustedes. Estas imágenes aparecieron antes de esta obra El Secreto. Algunas imágenes de la obra El Secreto voy a mostrarles y contarles un poco más. Estas imágenes aparecieron acompañadas por una palabra que tenía una resonancia que me gustaba y la tomé, pero de verdad no busca el significado en el momento que tomé esta palabra. Sin embargo, en el imaginario todos sabemos que es una palabra misteriosa y que está vinculado a aquello secreto. De todas maneras la tomé porque me gustó la palabra y hice una serie de estos, podríamos decir, fantasmas que fueron los que me fueron acercando y aproximando a la posibilidad de encontrarme luego con la pesadilla de la cual voy a hablar. Pero antes de que esto suceda, quiero remitirme a un hecho que sucedió en el año 1983, que fue la visita a Budapest con mi madre, su marido y mi hijo, que en ese momento tenía nueve años, y que recorrimos el cementerio de Transilvania, el cementerio judío de Transilvania, y allí me encontré con este monolito, esta tumba colectiva, en la cual se habían remarcado dos nombres, pero en los nombres de mi abuelo y de mi abuela, ha pedido seguramente de mi madre y de su marido, que era húngaro, que estábamos el cementerio. Para mí fue una sorpresa enorme. Primero porque desconocía la historia, tenía algunos, mi madre había contado que mis abuelos habían sido llevados al gueto de Budapest. Esto tiene que ver con este universo del silencio al que me refiero, y los pactos de silencio, en los cuales yo también me vi involucrada. Con empezar a recordar que sabía más de lo que creí. Mi madre había contado que sus padres habían sido llevados al gueto de Budapest. De hecho, yo tengo una foto que no la traje porque me parecía que, no sé, tenía pudor de mostrarla, que es la última foto de mis abuelos antes de ser enviados al gueto, que mi madre guardaba consigo. Y en este caso, después nadie habló en el cementerio. Ninguno de nosotros habló, nos fuimos sin hablar, nadie preguntó qué era esta tumba, y así llegamos en ese silencio, dejando dos claveles rojos que dejó mi madre aquí, nos retiramos del cementerio y seguimos el viaje. Después de un tiempo, yo averigüé que esta tumba se conoce con el nombre de la tumba de los mártires, no sé si aún está, porque sé que muchos cementerios judíos fueron profanados. Y este cementerio guarda a las víctimas de un hospital que recogió a los sobrevivientes del gueto de Budapest, entre los cuales se encontraban mis abuelos, Eugenio Schutz y Ana Schwartz. ¿Me explico de qué se trata? O ya lo expliqué, no sé si tiene que lo diga rápido. Estas imágenes son las que aparecieron antes del secreto, por las cuales yo iba a realizar una obra, que finalmente no la pude concretar, por suerte, y que iban acompañadas por la palabra arcanos. Entonces, si querés podemos ir a la próxima, que es la imagen del cementerio. Este cementerio visitamos con mi madre en el año 1983, antes de la creación del secreto, y aquí yo supe por primera vez que mis abuelos estaban enterrados aquí, en una tumba colectiva con 150 personas. Fui con mi hijo Julián, con mi madre y su marido, y estaban remarcadas los nombres de mis abuelos en la lista para que pudieran ser fácilmente elegibles, por lo tanto esto se pidió antes de que nosotros llegáramos a visitar el cementerio. Aquí mi madre colocó dos claveles para su padre, su padre y su madre, y de aquí nos fuimos sin hablar una palabra. Yo no pregunté qué era este cementerio, nadie habló, de tal manera que cuando le pregunté a mi hijo Julián si él recordaba haber estado acá, y él me dijo, me parecía que estaba, pero no estaba, era como una ensoñación. Y yo también sentía esa misma sensación. El tema es que luego de unos años averigué qué era este cementerio, y supe que en esta tumba estaban enterrados 150 personas que pertenecían a un hospital que había salvado o recogido a los sobrevivientes del gueto de Budapest, donde mis abuelos habían sido enviados, cuando mi madre dejó Hungría, después eso lo voy a contar para no llenar de tanta información ahora, mi madre se había ido de Hungría años antes, y ellos fueron llevados al gueto de Budapest, como mi tío también fue llevado a un campo de trabajo forzado. Se quedó él en Hungría con sus padres. Ahora, esta tumba se conoce con el nombre de los mártires, la tumba de los mártires, y el hospital fue atacado por un comando nazi que acribilló balazos a todos los integrantes del hospital, entre los cuales estaban mis abuelos que ya estaban. Yo digo en un estado musulmán porque no podían digerir nada, ni agua, ni podían comer. Esto nos lo contó nuestra madre, y eso era algo que yo no recordaba que ella había contado. Entonces, a partir de esas imágenes fantasmales, de alguna manera que habían surgido después de la visita al cementerio, estaban absolutamente vinculadas con el impacto y el encuentro con esta parte de la historia. Y entonces podemos continuar con la próxima diapositiva. Después de este cementerio aparece esta imagen, en realidad esta imagen fue una pesadilla que tuve, que consistió en un muro interminable hasta el horizonte, poblada de rostros de barro. Cuando yo soñé esta pesadilla, estaba haciendo un trabajo terapéutico con una psicoanalista, que fue Flora Gutschbinder, que fue quien me acompañó y quien me empezó a traer las palabras que yo no tenía incorporadas en mi vocabulario. Ella empezó a asociar escenas de mi vida cotidiana con escenas de los campos. A mí me resultó profundamente ofensivo al principio, porque no lo podía concebir, pero con el tiempo, poco a poco, y hablando con mi madre, que esto es algo muy impactante que sucedió, le conté que en el análisis, en el marco del análisis, había parecido, por la vida que yo había elegido tener, como que yo de alguna manera estaba sacrificándome por mis abuelos que habían muerto de hambre. Y mi madre, recuerdo, sentada en su casa hermosa, me dijo, es lo menos que podías hacer por ellos. Cuando ella me respondió esto, supe que lo que estábamos viendo en el marco terapéutico era una verdad, era legítimo. Entonces, decidí que esta pesadilla la tenía que construir en el mundo real como un fragmento, como una escultura, como una instalación, y de hecho aquí comienza a aparecer en la instalación el secreto. Ahora podés ir a la próxima imagen, por favor. Aquí está, bárbaro. Bueno, el secreto fue, ahora lo vamos a ver, como vieron el video, terminó siendo una cripta, una cripta, podemos pasar a la próxima imagen, una cripta poblada por mascarillas obtenidas en una técnica muy sencilla y liviana, que no tiene más de un centímetro si llega de espesor, y que lo único que tiene, que contiene cada una de estas máscaras, es un vacío. O sea que esta instalación es la presentación de la ausencia, la presentación del vacío. Y estaba poblada de 200 mascarillas y torsos y, digamos, calcos de personas jóvenes con las que pude obtener, porque yo trabajaba en mi teatro, pude obtenerlas y también realizarlas con otro grupo que armé. Ahora podemos pasar a la próxima que es donde se va a ver el recinto. El recinto que armé es una cripta, una cripta de conmemoración, una cripta de entierro y desentierro, en realidad. Todo esto lo supe en la acción. Yo esto no lo había diseñado, no había un diseño, ni un guión, ni había, ni siquiera había diseñado los paneles que mandé a construir. Yo de verdad hay momentos que me pregunto cómo hice esta obra, porque esta obra la hice con mi propio dinero, inclusive recuerdo haber sacado un crédito para poder hacer los catálogos y además de verdad no sabía qué era lo que estaba buscando. Yo conseguí una sala en el Centro Cultural Recoleta, pedí la sala cuatro meses antes del atentado de la AMIA, cuando inauguro esta exposición en el Centro Recoleta, la inauguro en el mes de julio de 1995. Un año después del atentado del AMIA. Escribo a la directora del Centro Cultural Recoleta que esta cripta es una cripta en memoria de una historia más antigua. No sé por qué hice eso, porque creí que yo podía decidir qué memoria iba a traer esta cripta. Y en realidad cuando la gente empezó a ingresar aquí hubieron todo tipo de resonancias, porque yo en este espacio no di ningún dato histórico. El dato histórico estaba dado en un catálogo que le entregaba a cada persona que entraba al recinto. Y en el catálogo que diseñé estaban algunas fotos que recién tenía de mi familia asesinada en la Shoah con algunos datos que había podido recabar hasta ese momento. Podemos pasar a la próxima gracias. Simultáneamente a la creación de esta obra respondí unas cartas que estaban guardadas en la casa de mi madre y que mi madre no quería responder y nunca supimos por qué. Sin embargo yo las tomé y las respondí. Eran cartas que llegaban de Estocolmo respondí las cartas y a las tres semanas me enviaron una encomienda desde Estocolmo con un montón de fotos y de cartas de una familia la familia Torday que estaba buscando nuestro paladero en Buenos Aires y me mandaron una invitación a viajar a Estocolmo. Yo viajé a Estocolmo después de haber ido previamente en el año 1997 a estudiar Ayacuayem sobre Shoah en un seminario de habla hispana que duró 15 días y de allí tomé con bastante intranquilidad y viajé a Estocolmo. Armé este afiche porque a partir de ese momento comencé a viajar a la tierra de mis antepasados primero primero me encontré con la familia Torday de la que voy a hablar ahora y luego con ellos viajé a la ciudad de Lituania y también a Budapest pero primero voy a hablar del encuentro con la familia Torday que es la diapositiva que viene ahora Marcelo aquí gracias el primer encuentro con la familia Torday con George Torday no sé si se ve mi flechita si sirve que la mostré con George Torday y con Eva Torday que son los que me esperaban en Estocolmo la próxima aquí me encuentro con la familia Torday la familia Torday que estaba conformada por George que es la persona que me acompañó en la primera foto y Paul que es el hombre que está sentado atrás mirando hacia abajo fueron hijos de Imre Torday que constituyó fue parte del equipo de Raúl Wallenberg cuando Raúl Wallenberg fue enviado como diplomático sueco a Budapest en el año 44 y armó un equipo para salvar finalmente con todas las estrategias que encontró a 100.000 judíos húngaros cuando él llegó a Budapest en el año 44 ya estaba en los últimos años de la Shoah el nazismo llegaba a Budapest él hizo todo tipo de estrategias entre las cuales salvó a los hijos de Imre Torday con su madre que fueron a vivir a Estocolmo yo cuando llegué a conocerlos a Georg y Paul me enteré y conocí toda la documentación de Raúl Wallenberg y las cartas los pases libres que daban los ciudadanos judíos húngaros me enteré de las casas que había alquilado que había transformado en bibliotecas en las cuales los nazis no podían ingresar y de todas las estrategias que llevó adelante Raúl Wallenberg que permitió que Georg y Paul armaran su familia en Estocolmo allí estuvimos juntos un tiempo y la verdad que el encuentro fue muy importante porque con Georg comenzamos entre los dos a reconstruir la historia de la familia húngara y como él muy bien dijo a reinventarla entonces yo mandaba fotos de Buenos Aires y él completaba el sentido y me decía quién era esa persona porque él su familia era somos parientes de la familia de la parte húngara entonces los hijos de ellos vinieron a Argentina a conocer a nuestros hijos y yo todavía mantengo con ellos una correspondencia o sea tenemos un vínculo virtual pero nos saludamos como familia podemos pasar a la otra diapositiva por favor aquí me encuentro con Agnes Torday que es una de la familia Torday que quiero comentar que el apellido Torday es el apellido de los judíos conversos al catolicismo todos los judíos que se convirtieron al catolicismo llevan como apellido Torday Agnes Torday que es parte de la familia de Estocolmo no quiso hablar mucho de su pasado y me dijo que no iba a hablar porque para ella era una huella una cicatriz cerrada yo supe por la familia de Estocolmo que ella había logrado salvarse con su familia como aria no quise hablar con ella no quise preguntarle por respeto por pudor y estuve con ella tres días y bueno fue muy generosa y amable conmigo así como su hijo y la mujer de su hijo y tuvimos un encuentro muy efectivo ella conocía a mi madre de mi madre cuando era joven o sea que en realidad la situación era siempre era una realidad que en algunos momentos parecía que era una ficción pero bueno fue real aquí está la prueba en la foto podemos pasar a la próxima diapositiva por favor bueno a partir de este recorrido lo que supe es que yo estaba conociendo una historia que si no la contaba se iba a perder en el olvido entonces comencé a construir una nueva instalación a la que llamé Testigos y que tenía un subtítulo que decía un solo testigo y no podrán desaparecer la historia trabajé con calcos de resina y en la próxima imagen van a ver cuál fue el ícono de esta obra que es una sesión que hice con barro de mí que daba cuenta del renacimiento a mi nueva conciencia y quiero leer un texto que acompañe esta imagen porque esta imagen fue también muy importante y fundó el nuevo trecho del camino que recorrí esta imagen va acompañada por este texto que voy a leer ríos suaves transparentes azules violetas miran mi máscara de tierra casi imperceptibles abriré mis ojos y observaré el mundo desde la tierra de cual he permanecido mucho tiempo en silencio emerjo lentamente desde esta superficie lisa opresiva que se derrumba se derrumba se derrumba la tierra del silencio ante mi desentierro en esta imagen lo que yo quise mostrar era un bautismo a la nueva conciencia y hice ese trabajo con este en el estudio de Ramiro Larraim digitalizando esta imagen transformándola en metal que es la próxima diapositiva que lo hice con un estudio de diseño esta es una imagen donde el barro se torna metal aquí es el punto de partida a mi nueva instalación que viene la próxima imagen ahora es una nueva una nueva diapositiva donde se ve esta esta placa de metal atravesada por esos calcos y en realidad lo que yo quiero transmitir aquí es que la placa de metal es la tierra del silencio donde no queda impregnada ningún paso ninguna huella esta es una placa de metal que viene muy bien para esta metáfora y que si la atraviesan simbólicamente huellas del pasado o huellas que han quedado silenciadas si atraviesan esa placa y traen un mensaje ese escenario liso mi obra de testigos era que un solo testigo no podrán desaparecer la historia a partir de este momento a partir de todo esta instalación se inauguró en el centro en el nuevo espacio de arte contemporáneo en Mendoza capital donde con la acompañé mi obra en secreto para inaugurar la sala resurgir en homenaje a la familia sobreviviente de la familia Orenstein que me invitó a inaugurar esta muestra podemos continuar así seguimos viendo la ruta por la que seguí a través de la que seguía durante cinco años y había conocido a los sobrevivientes de la Shoah que se reunían allí y decidí hacer una serie de retratos en lápiz para honrar y homenajear a los sobrevivientes de la Shoah que me recordaban bastante a mis padres por cómo hablaban por la edad y entonces lo que hice en sus casas y este es el retrato de Sara Ruz madre de Plaza de Mayo sobreviviente de Auschwitz el texto que ven escrito a un costado es un texto que yo escribí en puño y letra pidiéndole a Sara que recordara o que agregara a su retrato una reflexión que firmó y su firma y la mía completaban su retrato vamos a continuar con la próxima diapositiva este es el dibujo de Sara Ragenberg mi primer este es un detalle nada más los elementos de su vida cotidiana que luego descarté de los dibujos y cuando este dibujo lo vio el maestro Eduardo Estupía me dijo que quería que yo hiciera una muestra en el Centro Cultural Borges de estos retratos me dio una fecha y a partir de allí comencé a dibujar todas las fines de semana hasta completar unos 20 retratos de los cuales solo expuse 18 podemos ver les traje algunos nada más para que vean este es el retrato de Gerard Greenspan un niño de la Shoah que fue salvado por su madre recuerdo esto en una bolsa de papas porque él tenía cuando comenzó la Shoah tres años Gerard vino a casa a posar y cuando terminó su retrato me trajo esta foto de él cuando tenía seis años que yo agregue a su retrato y me encontré con la mirada de ambos que tenían mucho que ver desde mi mirada o sea me fue un hallazgo haber puesto esta foto en el retrato podemos seguir con otros retratos más tengo pocos más para mostrarles para después continuar este es el retrato de mi querido amigo Jack Fuchs pedagó como él se presentaba sobreviviente un hombre brillante irónico sabio que fue mi amigo y lo retraté aquí en su casa y cuando lo invité a sumar reflexiones acompañando su retrato me dijo que no era necesario agregar ninguna palabra fue un encuentro con él muy conmocionante como fueron todos en realidad todos los encuentros son originales y muy poblados de mucha ternura en realidad este es el retrato de Sala Alexander que estuvo en mi taller posó aquí también para mí y también trajo una memoria de su supervivencia que yo escribí con puñe de letra como digo y ella firmó aquí tuve que optar porque Sala tiene un cabello ya falleció tenía un cabello rojo que dudé en pintarlo de rojo y decidí que no iba a agregar color a esta serie de retratos bueno aquí creo que termina la serie de retratos que llamé titulé Negra leche del amanecer y continué haciendo nuevos retratos ya aquí en mi tiempo presente con personas que sobrevivieron los centros de detención clandestina como Ana María Cariaga que fue sobreviviente en el lado atlético que sobrevivió un secuestro estando embarazada y ella aquí interviene su retrato y trae una foto de su hija y hay una foto de su madre que está ahora tapado por el Zoom pero bueno no importa que es una de las primeras madres de Plaza de Mayo desaparecidas ella infiltrada y ella agrega aquí a su retrato estos retratos se llamaron retratos documentales testimoniales intervenidos perdón y la curaduría la hizo Juan Pablo Pérez en el Centro Cultural de la Cooperación fueron 11 retratos que llevaron el título de tu mirada este es el retrato de Fabiana Rousseau que trajo un documento que agregó aquí al dibujo a quien retraté en su casa y en este documento se encontró con novedades de su padre ella es hija de desaparecidos y fue su padre desaparecido ella fue la primera directora del Centro Fernando Ulloa que se ocupó con su equipo de trabajar en la reparación su padre era bastardo y ella comentó que buscando sus propios vacíos se encontró con el vacío en la vida de su padre podemos ir a la próxima diapositiva acá apareció un este es el retrato de Julieta Colomer de hijos ella es hija de desaparecidos y con su padre esta es la foto original la foto donde ella está con su padre cuando ella tiene un año y esta tortuguita la dibujó su hijo Bruno que acompañó a su mamá mientras yo la estaba dibujando Bruno estaba dibujando esta tortuguita y yo le pregunté si quería este a ver aquí este la tortuguita la sumé al dibujo este es el retrato de Natalia Ruz que escribió trajo la foto de su hermano y de ella cuando eran jóvenes en la playa y escribió a su retrato en esta serie comencé a trabajar con color luego más adelante en los dibujos que realicé en los dibujos urgentes en los juicios de lesa humanidad el color dejé de usar ahora pero esa serie de retratos lo voy a mostrar después que trajo aquí una carta de su madre un fragmento de una carta de su madre escrita a su papá cuando ella tenía 16 años avisándole durante la Shoah que estaba con vida ella trajo este fragmento de esta carta y trajo una piedra de linda que no sobrevivió al escaneado y a la próxima imagen bueno yo aquí quiero después de todo este recorrido presentar a mi familia y quiero presentar a mi hermosa madre y contar brevemente su historia mi madre se escapó de Hungría se fue de Hungría con un grupo de húngaros en el año 39 cuando tenía 23 años y estuvo viviendo durante 5 años en Bolivia trabajando con una comunidad de húngaros que conformaron una familia sustituta y ella nosotros tenemos de esa familia sustituta primos y tuvimos abuelos hostizos a los que queremos un montón queremos mucho que viven en Brasil y en Montevideo ella fue una persona que tuvo una inserción profesional muy exitosa en la Argentina llegó a la Argentina en el año 45 y ella pudo construir fundar una escuela de cosmética y tuvo fue realmente muy bien fue una profesional muy exitosa quiero aclarar esto porque esto es parte de su historia también se casó con mi padre que es la próxima la próxima diapositiva mi padre Samuel Beckeris que se escapó se fue de Lituania en el año 36 recorriendo durante muchos años Europa manteniendo su nombre Samuel llegando a la Argentina en el año 42 en el barco Cabo de Hornos al puerto de los Emirantes y él ya tenía creo desde con él no pudo hablar mucho casi nada él estuvo en conexión con la Warner Brothers y fue representante de United Artists y de la Páramo para América Latina por lo tanto a pesar digamos de toda su vida y su pero sin embargo a pesar de todas esas comodidades yo no estaba bien pero eso ya algo comenté vamos a hacer un pequeño descansito en un dibujo que muestro de mi niñez de mis 6 años o 7 años que transcurrían casi todos estos dibujos transcurrían como dije antes en la llanura panteana yo era realmente una virtuosa dibujante y me ofrecieron hacer una exposición en ese momento y como estos dibujos eran para mí un refugio no quise que se metan conmigo ni con mis dibujos y no permití que se hiciera la exposición que se iba a hacer en una sala en ese momento bueno este es un dibujo que perdí duda y que lo muestro antes de mostrar estas fotos que podemos ver ahora las próximas bueno aquí presento también a mi familia mi abuela Ana Schwartz mi abuelo Geno Schutz y mi tío Yuri Schutz mi abuelo ya les conté que fueron llevados al gueto de Budapest y murieron allí en ese evento del ataque del comando nazi y mi tío Yuri fue trasladado a Turquen a un campo de trabajo forzado por lo que me aportó mi familiar en Estocolmo y murió de tifus pocos días antes de la liberación la próxima foto fotos que vamos a ver son de la anterior son de la familia lituana mi abuelo Moise Llevas mi abuela Gena Tamse y mi tío Abraya mi abuelo Moise Llevas y mi tía perdón mi abuela Gena Tamse según lo que mi padre contó fueron trasladados a Siberia yo eso no lo supe pero como con la familia Torday que yo no lo comenté antes viajé a Lituania ellos me acompañaron a Lituania yo estuve en los archivos de la ciudad de Caunas y recabé un montón de información sobre ellos y bueno realmente me encontré con cartas manuscritas de mi abuelo actas de nacimiento de mi padre y documentos del resto de la familia y supe que la última carta que se escribió fue en el año 1941 en septiembre eso fue la última información que hubo sobre ellos con estas fotos y unas cartas que escribí viajé al centro de genocidio y resistencia en la ciudad de Vilna las entregué en inglés pidiendo por favor me informaron en el paradero de la familia de Cris lo que pasa que en ese momento no había internet en ese año en el año 98 y entonces nunca me contestaron porque el temor que había en ese momento es que los familiares reclamaran los bienes y mi abuelo tenía una tienda de ramos generales y yo realmente pasé por ahí la vi pero jamás no sé no pensé en reclamar nada yo quería saber qué había pasado con ellos nunca recibí la respuesta ahora decidí inscribir a mis abuelos en las páginas testimoniales que tenía en Yad Vashem que traje de Yad Vashem y aquí los inscribí con nombre apellido fecha de nacimiento fecha de muerte y ciudad donde vivieron 10 familiares que habían sido una foto en una cómoda de la familia ahora están inscritos en los archivos en Yad Vashem de las víctimas del genocidio nazi hay otras están todas las traje todas la próxima es otra página testimonial donde inscribí a mi abuela Gena Tamse también del mismo modo que hice con mi abuela húngara el abuelo es claudicable los judíos y los exagerantes inscribí a mi las que siguen también son el resto de la familia la próxima no sé si podés pasar mi abuelo Geno y mi abuelo este es el fin de las páginas testimoniales los inscribí porque decidí primero devolverles el derecho a tener una vida y una muerte para que pudieran descansar en la historia para que no fuesen olvidados y sentí que yo estaba haciendo un proceso de duelo simbólico como se llama sin resto porque ellos no estaban presentes pero para mí dejarlos como NN olvidados tirados en mi fantasía en los campos en los guetos me resultaba intolerable entonces decidí no sé que tuvieran que tuvieran escritos en el libro en ese libro que nos iba a recordar en la historia y que ellos iban a estar guardados del olvido cuidados del olvido porque sentí de verdad que si ellos eran olvidados yo también los sabía y había llevado durante muchos años en mí la memoria de mi familia porque fui la que tuve ese registro y cuando entregué estas páginas testimoniales sentí por primera vez una calma que no conocía yo creo que de verdad dejaron de estar en mí y ahora están guardados en los archivos una vez de haber terminado este trabajo la verdad que necesité escaparme un poco simplemente de la muerte y seguir dibujando la naturaleza y decidí dibujar una serie de dibujos a la que llamé Jardines que también estuvo exhibida en el centro de la cooperación con la curaduría del maestro Estupia y hice una serie de árboles que podés pasar a ver algunos más porque aquí presento algunos este es un árbol adorado de la quema de Tucumán este hermoso árbol que dibujé cuando estuve allí hay otros árboles más que siguen algunos más no muchos más este y hay otro más y aquí ya termino digamos con esto pero falta una parte porque por lo visto no podía parar de encontrarme con situaciones de injusticia y en el año 2010 hubo una convocatoria de la universidad de arte para dibujar en los juicios de lesa humanidad ante una convocatoria muy inteligente realizada por hijos porque en el año 2010 cuatro años después de la segunda desaparición de Julio López el testigo el testigo del juicio de Checolás en La Plata se decide proteger a los testigos prohibiendo la filmación y la fotografía en los juicios de lesa humanidad el tribunal oral número 5 prohíbe muy bien la fotografía y la filmación entonces me invitan a mí a otros dibujantes a dibujar a los juicios y yo la verdad que dudé al principio pero después acepté y comencé a dibujar y allí formé junto a una colega que conocí en los tribunales a Paula Doberti armamos el equipo entre las dos que fue muy buen equipo que seguimos trabajando hasta la fecha y este equipo se llamó el trabajo que hicimos se llama dibujos urgentes dibujamos dentro de los parámetros que propuso hijos asistimos a todas las sesiones de todos los procesos judiciales que se llevaron en los tribunales de Comodoro Pi durante una década asistimos a todos los juicios asistimos también armé un equipo para abordar el juicio de encubrimiento de AMIA en el cual estuvimos con seis dibujantes durante tres años y aquí continuamos dibujando con Paula en forma virtual en las causas Campo de Mayo y la Controfensiva Montonera estos son algunos de los dibujos para que vean cómo los hicimos este es el dibujo que dibujé y realcé de Jorge Rafael Vivela en su último alegato tres días antes de su muerte y dibujamos también a los genocidas en todo este trayecto que hicimos con Paula y hemos publicado un libro que se llama dibujos urgentes testimoniales en los juicios de deshumanidad para volcar toda esta enorme tarea que venimos haciendo hace diez años aquí está mi querida amiga Nora Stregilevich también sobreviviente del Centro de Detención Clandestino ella es una gran escritora premiada tiene también no puedo contar las historias de cada uno porque quiero ir terminando con una última imagen que voy a presentar ahora antes de que ustedes me hagan las preguntas antes yo se las pueda responder quiero terminar con este árbol que me da un poco de sosiego después de todo el recorrido y quiero decir quiero decir que respeto y admiro a mi hermana Victoria que creció en el mismo contexto que crecí yo que es una académica eminente doctora en física profesora en consulta digamos investigadora de un alto nivel profesional que atravesó y pudo trascender la historia tan difícil que nos tocó rescatando digamos distintas memorias que completan las mías y con un registro diferente al mío ella pudo lograr su trascendencia y también como para terminar un comentario de admiración a mis padres que pudieron sobrevivir y construir la familia amorosa con todos los errores que cometimos todos y todas las dificultades que tuvimos por haber crecido en este tiempo de la historia nada más muchas gracias yo me desmuteo ahí bueno la verdad que fue muy 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 emotivo es un trayecto muy emotivo lo que hay bueno son felicitaciones para tu yo estoy con una pantalla muy chiquita después quizás Marcelo te va a leer las impresiones que le causaron a todos los que están viendo lo que yo te quería preguntar es bueno es digamos cuál es la línea para vos desde el arte entre porque se ha usado vos veo que usaste las figuras humanas las réplicas de figuras humanas en tu instalación y acá en la Argentina más allá de estos dibujos que vos hiciste se usaron si te acordás la la representación de los desaparecidos lo que yo decía que vos hiciste una instalación con siluetas con con siluetas la representación eran las siluetas lo que yo te quería preguntar a vos y en base al dibujo digamos cuál es ese recorrido desde el arte digamos qué qué recorriste vos qué te pasó a vos desde desde estas siluetas del holocausto desde estos cuerpos del holocausto a los juicios de esa humanidad a estos dibujos qué hace el arte ahí digamos mirá cuando yo tuve esa pesadilla de la que hablé donde aparecen esos rostros de barro hasta el horizonte en ese muro que decido tomar como vocito yo comencé a trabajar y a construir esa cripta y casi te digo la verdad para mí no hubo una elección estética no hice una comparación ni me pregunté de verdad este cómo estaba abordando desde el arte este camino para mí realizar esta cripta fue casi te diría una puerta para poder dejar ese territorio como dije del silencio y la realicé humanizando fue una metáfora que intentaba humanizar dar un rostro humano a ese episodio que para nosotros era un episodio en la familia que no tenía nombre y entonces necesité trabajar con calcos este trabajo en realidad es un trabajo conmemorativo a las víctimas como fueron las siluetas y surgió en forma contemporánea a los contramonumentos en Alemania en Europa que fueron espacios que hacían alusión al vacío como lo hacen las siluetas yo las siluetas en realidad no las tuve para nada en cuenta cuando hice este trabajo porque este trabajo surgió desde otra parte de mi conciencia aquí no tomé digamos casi te diría no sé cómo decirlo desde las vísceras por decirlo de la manera más más clara posible y con respecto a los retratos para mí era imprescindible ir a dibujar a los sobrevivientes de la Shoah verlos acompañarlos con la línea con el lápiz poder encontrarme con ellos poder escucharlos y yo decía que los iba a acariciar con la línea que los iba a recorrer que los iba a ver cómo eran cómo nos encontrábamos en esos encuentros que tuvimos porque la verdad que los encuentros que tuvimos para el retrato fueron de cuatro horas por eso todos están sentados y teníamos momentos de descanso y después completaba los retratos con las fotos yo quería realmente hacer una serie delicada de dibujos de cuidados de dibujos donde no hubiera ningún elemento que no tuviera que ver con el respeto a respetar la imagen de cada sobreviviente entonces sentí que no había ningún elemento del arte contemporáneo que agregar porque no sumaba nada lo único que yo podía hacer era ir y dibujarlos con el mayor cuidado y el mayor respeto y eso es lo que hice en todas eso fue te pregunto vos llegaste a dibujar llegaste a dibujar sobrevivientes llegaste a dibujar sobrevivientes de la Shoah ¿sí? sí sí y dibujaste sobrevivientes testimonios en los juicios también dibujaste sobrevivientes ahí también dibujé sobrevivientes ahí también hice otra serie de sobrevivientes de los centros de detención clandestina de hijos y también dibujé a dos integrantes de la comunidad Mapuche en una muestra que se llamó Tu Mirada donde lo que intenté hacer es crear que de alguna manera sucedió cuando se hizo la muestra una conversación entre personas que venían de distintas memorias de distintos genocidios nunca intenté ¿había algo en común? ¿cómo? ¿había algo en común en esos dibujos? ¿en todos esos dibujos hay algo en común que vos hayas encontrado? en esos dibujos lo que encontré primero es que empecé a dibujar en color segundo encontré digamos que como invité a intervenir los retratos a quienes participaron de esa serie que se llamó Tu Mirada ellos completaron el retrato con sus palabras con sus documentos con sus fotos y entonces firmamos los dos la persona que posó digamos y yo cuando estaban las dos firmas el retrato estaba concluido entonces aquí apareció una novedad apareció que el espacio propiciaba a quienes habían posado a traer a escribir como dije la primer carta a su hermano Natalia Ruz páginas del cuaderno del colegio de su hermano desaparecido Beatriz Snyder como vio profundamente luego las fotos de su madre desaparecida Ana María Cariaga y la de su hijita de 16 años embarazada y bueno también mostré el retrato de Julieta Colomer con la única foto que tiene con su padre cuando tenía un año el único recuerdo que tiene de su padre desaparecido es esa foto está la foto original en el dibujo este dibujo que yo mostré de Juli Colomer por supuesto que se lo voy a regalar porque está la foto de su padre original y un dibujo de su hijo Bruno que participó mientras estaba dibujando su mamá se armó y aparte esto abrió que yo esto no lo comenté antes abrió a otra a otra trabajo que hice Julia Paula Doberti en el Museo de la Memoria de Montevideo donde dibujamos a las expresas políticas de Montevideo lo hicimos en el en el ámbito del Museo de la Memoria porque cuando las esto surgió después de dibujos urgentes cuando las expresas políticas dieron en una en un seminario al que nos invitaron donde un grupo de 27 mujeres hicieron una denuncia por abuso sexual en cautiverio nosotros fuimos invitadas a dibujarlas con Paula viajamos al Uruguay y allí también esta idea de intervenir los retratos fueron propuestos a las expresas uruguayas y fue una experiencia impresionante también o sea tomando esta idea el director del Museo de la Memoria propuso que hiciéramos ese mismo abordaje con las expresas expresas políticas uruguayas por las que aún mantengo con algunas un vínculo de amistad preguntas hay voy a juntarte tres preguntas me preguntan bueno por tu obra si estás trabajando en algo me pregunta Roberto favor que andaba por aquí Roberto te mando un saludo por tu obra futura si tenés qué es lo que tenés pensado qué es lo que tenés pensado a futuro también me preguntan si vas a exponer en algún momento juntos todos digamos estos trabajos el tema de tus retratos sobre los digo en plural los genocidios me preguntan eso también y también me pregunta Luis por ahí para completar cuál sería o cuál es el sentido digamos de qué sentido le encontrarás a esta o podés encontrarle a esta relación desde estos dibujos de aquel genocidio de este genocidio de aquel genocidio en Alemania nazi de este genocidio en la Argentina así que bueno son tres preguntas sí antes quiero decir algo que me olvide perdón y ahora voy a responder hice una muestra de retratos de mujeres en el centro ameguino número tres que me invitó Viviana Siborich a presentarlo y también hice una exposición allí de estos dibujos estos retratos yo quiero decir lo siguiente con respecto a tu pregunta porque me voy acordando de un montón de cosas y se me va llenando la cabeza de recuerdos de cosas que fueron trascendentes también para mí primero para presentar todos los trabajos yo necesito un oficio económico porque para enmarcar yo tengo los dibujos desenmarcados no los tengo enmarcados entonces para hacer una muestra de los dibujos de los distintos genocidios de tu mirada que se llamó así tendría que no sé enmarcarlos si son dibujos grandes es un emprendimiento costosísimo que no estoy en condiciones de hacer presento esta presentación aquí en llamamiento porque es la primera vez que quiero mostrar mi trabajo y mi historia en conjunto para que se entrelacen y para poder compartirlo con ustedes lo que yo encuentro en relación a los dibujos de los juicios de la humanidad y los dibujos de los orientes de la Shoah tiene que ver con mi inserción política y mi ideología yo soy de la generación de los 30.000 desaparecidos estuve detenida no desaparecida estuve detenida cuatro días incomunicada en las comisarías de la capital federal con 250 compañeros de Bellas Artes en el año 72 cuando se aplicó el primer fuero antisubresivo que aplicó Macera fuimos llegados a coordinación federal tomados nuestras huellas digitales yo dejé la escuela de Bellas Artes en ese momento fue una experiencia verdaderamente brutal y violenta hubieron desaparecidos en ese contexto y desde allí abandoné la escuela y entré a la facultad a la UBA a Psicología justo me inscribí en el 72 cuando salí de Bellas Artes el 22 justo en el contexto de los fusilamientos del 22 de agosto entré a la facultad en el año 73 y estuve en la facultad hasta un año después del golpe de estado fui estudiante en los tiempos donde la facultad estaba infiltrada por los servicios tuvimos compañeros de estudio de la policía federal fusilaron a compañeros en la calle por hacer pintadas y desaparecieron un montón de compañeros míos entonces cuando cuando se invita a dibujar en los juicios de lesa humanidad me compete son pertinentes a mi experiencia y por eso acepté y por eso estoy trabajando y documentando lo que sucedió en la Argentina durante el terrorismo de estado porque me entrecruza la Shoah y me entrecruza la dictadura en ese sentido salvando las distancias enormes me encuentro con Sara Ruz Sara Ruz sobrevive Auschwitz yo no voy a compararme con un sobreviviente de Auschwitz pero me refiero que nosotros tuvimos estuvo toda la familia atravesada por la Shoah pero también mi vida estuvo atravesada por la dictadura como estuvo atravesada y está atravesada la vida de Sara Ruz que es integrante de Madre de Plaza de Mayo Lidia Fundadora entonces por otra parte yo creo que cuando vos trascendes un genocidio y lográs salir con vida de ahí y salir y salir con cordura de ahí y mantenés tus sentimientos intactos digamos participar de esta gesta de ir a escuchar los testimonios las aterosidades que hicieron durante el terrorismo de Estado yo siento que me competen y me siento que estoy dando también estoy trabajando en documentos textuales y visuales junto a Paula Doberti y nuestro libro es un libro es un libro archivo en construcción nosotros estamos dando digamos rescatando las voces de quienes estuvieron ahí los que fueron violentados y golpeados encerrados desaparecidos los que vieron tirar a sus a sus compañeros dopados al mar desde los aviones los que perdieron nacieron sus hijitos y fueron sus hijitos apropiados en el robo de bebés también nosotros cubrimos la megacausa ESMA el operativo a Cóndor el plan sistemático de robo de niños también seguimos con la causa FOR Campo de Mayo y la verdad que y también bueno el juicio de AMIA que lo dejo porque es también es aberrante porque nosotros estuvimos dibujando en el juicio de encubrimiento de AMIA hasta que fueron todos absueltos salgo dos que tuvieron una ahora no sé cómo está la situación pero el día que terminó la sentencia firme en AMIA salimos todos por la misma puerta o sea en realidad en la Argentina del presente cuando vos venís de historias como las que me tocaron a mí nada es indiferente y yo hay algo que sí agradezco y que todavía conservo la indignación y también tengo digamos mis sentimientos son intensos porque si yo hubiera salido de un genocidio y no me importara nada el presente porque no son judíos los que murieron yo considero esa mirada como para mí desde mi registro como un quiebre ético y moral cuando uno decide que una víctima no le importa porque piensa de una manera diferente entonces realmente es muy grave la situación yo creo que el terrorismo de Estado no puede ser ignorado no puede darse la espalda como yo sé que mucha gente que viene de la Shoah rechaza y no tiene interés de saber y es más considera que quienes estamos comprometidos en esta gesta renegamos a nuestra identidad judía yo no estoy de acuerdo con esa mirada para nada o sea creo que si uno es indiferente ante un genocidio entonces ¿cuál es el problema de que exista un genocidio? abrí la puerta que venga el próximo entonces yo personalmente creo que me competen por eso por mi modo de estar en el mundo en ese sentido creo que mi obra tiene que ver con como yo registro y siento la realidad en la que vivo y porque además tiene un mundo más equitativo tiene un mundo sin violencia que parece un eslogan de Coca-Cola pero me gustaría realmente que pudiésemos construir entre todos un mundo más equitativo más justo creo en el socialismo y la verdad que cuando aparecen todas estas instancias como fue hablando ahora del terrorismo de Estado en la Argentina motivado por cuestiones económicas tránsfugas que están continuados en el gobierno actual de Cambiemos evidentemente que siguen con la misma política económica bueno evidentemente tenemos que tener el registro para poder estar alertas y construir a la larga si es posible un mundo más equitativo más justo eso es lo que tengo para decir bueno creo que creo que vamos a ir cerrando me parece creo que es creo que estas palabras le dan todas estas últimas palabras tuyas te dan un cierre muy emotivo hay un bueno otro hay un un saludo emotivo de tu hermana también que no sé si lo viste por ahí gracias mucho más para agregar la verdad que te agradecemos el nombre del llamamiento argentino judío y de todo y de todas las personas que hoy se acercaron a esta mirada desde tu desde el arte pero desde tu corazón digamos porque el arte la ciencia apela a la inteligencia el arte apela al corazón y estuvo clara tu corazón y tu pasión en esto que hiciste y en esto que nos diste hoy así que estamos muy muy agradecidos Eugenia este no quiero agregar muchas cosas me quedo con eso de que no vamos a perder la indignación de que no tenemos que perderla y te agradezco mucho la verdad gracias y de de corazón esto que nos diste hoy esta historia de vida este tan rica con tanta con tantos matices ¿no? este y esto y haberle dedicado una parte de tu vida a conservar todo y transmitir porque así que bueno muchas gracias sigan yendo feliz volver a tenerte ojalá que puedas tener los recursos para hacer esa exposición porque creo que es una exposición necesaria siempre va a ser necesaria así que bueno yo les quiero agradecer a todos gracias por estar nos vemos la próxima actividad del llamamiento el día 19 de mayo vamos a hacer una actividad que también tiene que ver con una memoria quizás más corta que tiene que ver con el memorándum con Irán y todas las consecuencias que después así que un aplauso para Eugenia gracias a todos gracias Eugenia bueno nos volvemos a ver pronto gracias Marcelo Marcelo con tu presencia se pueden desmutear ahora ir saludando ahora se van desmuteando todos saludos Eugenia gracias hola cariño muchas gracias Eugenia un placer escucharte gracias gracias muy conmovedor tu testimonio y tu homenaje juntos homenaje y testimonio que es difícil a veces este armado para la memoria la verdad y la justicia y con que haya un testigo nunca nos olvidaremos uno solo muchas gracias muy conmovedor gracias Vivi un abrazo a todos desde Montevideo bueno un gusto gracias muchas gracias la gente de Montevideo hubo gente la gente de Montevideo que se hizo presente también hubo gente desde Finlandia creo alguien desde el Zinskine así que bueno también yo hace un rato que se iba porque ahí era muy tarde muy tarde a quienes a quienes participaron hoy les va a llegar las informaciones de los próximos eventos si es que hasta este momento no recibían nuestro boletín o los flyers de las actividades así que nos vemos el próximo dentro de dos miércoles en las charlas del llamamiento de este año bueno nos vemos pronto gracias hasta luego gracias buenas noches a todos buenas noches a todos que pasen bien todos somos como los últimos que se van del cumpleaños siempre digo a mi me pasa lo mismo hay gente que hay gente que tarda en irse el cumpleaños viste hay gente que tarda en irse viste te hacen así te empujan así che así se van todos más fácilmente y no me quedo acá para chau 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 buenas noches gracias a todos chau